Una noche más Yo no puedo estar así Necesito más amor Entonces tú Encendiste la televisión Aquí estoy Mi amor es de puro metal Una moneda legal, personal Para ti Tú no me comprendes Querido Un poco que te pido Y menos me das Tú no me comprendes No sabes amar Cómo tienes que amar No dices no cuando yo te digo sí Si estoy mal, tú me ves bien Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién Cuando voy a entrar Para ti Para ti Tú no me comprendes Querido No, ni nunca lo harás Tú no me comprendes No sabes amar Cómo tienes que amar Tú no me comprendes Tú no me comprendes Tú no me comprendes No, ni nunca lo harás Tú no me comprendes